Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó Jamás me llagas de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás ahí donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas por olvidarme te traspirás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás donde estés Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la ley ¡Gracias! Ni un adiós No, no, ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber, que me fingías, siempre confié, mis alegrías, pero al saber, su perder, que hace querer, solo hay muy triste, por el dolor. Me iré sufriendo, sin tu calor, me iré sufriendo. Música Una mañana al despertar, quise abrazarte y ya no estarás, miré la puerta y te encontré, con tus maletas arregladas, sin preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y que es mejor así, que a continuar en mi morada. Música Esa mañana, acúbreme el camino, le diste el cuerpo y mi amor, Música Tener mi vida, cuerpo y alma, y pensar que te quise, como a nadie, amé la vida. Música Puse el dolor en mi casa, y en mi memoria, rosas blancas. Música Si tú te acuerdas de mi, una de esas tantas noches, en que entregas por ahí, Música Tu cariño con derroches, tú sigues siendo lo mismo, no me pienses demasiado. Música Pues podrías perder las ganas, de estar con tu enamorado. Música Si tú te acuerdas de mi, cuando estés en otros brazos, Música Tú querrás volver tus pasos, para llegar hasta aquí, Música Y al no poder continuar, con la entrega que tenías, Música Dejarás para otro día, lo que no habrás de acabar. Música Música ¿Cuál es el pretexto que vienes a inventarme? Ya no sé que es una mentira más, Música ¿Por qué no me dices la verdad, cariño mío? Ya no sé que tienes a alguien más. Música Se han visto escondidas, no sé y no lo soporto, Música He perdido y no entiendo la razón, Hoy en canción me comienzas, me partes al corazón. Música 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 Música